Sin duda, esta pandemia nos ha vuelto más virtuales a todos, pero, ojo, tampoco hay que exagerar. Y lo decimos porque un cirujano de California quería comparecer en un juicio por videoconferencia mientras operaba a un paciente. Elia Angélica González nos tiene los detalles de lo que ocurrió. El doctor Scott Green desató una lluvia de reacciones al decidir asistir a una audiencia de la corte de tráfico mientras realizaba una cirugía en la sala de operaciones. ¿Está disponible para la audiencia? Parece que está en un quirófano, preguntaba el secretario. Mientras Green decía, lo estoy, señor. Estoy en una sala de operaciones, pero listo para la audiencia. El juez decide confirmarlo. A menos que me equivoque, estoy viendo a un acusado que está en medio de una sala de operaciones que parece estar participando activamente con un paciente. ¿Es eso correcto? A lo que Green volvía a responder. Así es, señor. Comienza la audiencia y llega el momento de jurar. El galeno levanta su mano ensangrentada y se compromete. A decir la verdad mientras incluso se escuchan los sonidos de las máquinas que miden los signos vitales. El juez, incómodo con la situación, solicita un cambio de fecha para la audiencia de Green, aunque el médico insistía en que estaba seguro de continuar. Tengo otro cirujano aquí haciendo la operación conmigo, así que puedo quedarme. ¿El juez? Se negó, advirtiendo que había que cuidar de la salud de la gente. Esta acción podría costarle muy caro al médico que ahora está siendo investigado por negligencia. Bueno, lo que está ahora bajo la lupa legal es saber si el médico violó alguna norma sobre los cuidados que deben practicarse en un quirófano e incluso el propio paciente podría demandar también por negligencia. Gracias.